Y bueno, bienvenidos, como digo siempre, a nuestra casa, al Hospital San Antonio de Padua. Bueno, y en esta oportunidad también mostrarle al pueblo de Navarro qué es lo que se logra cuando uno trabaja en equipo, ¿no? Tuvimos la suerte de que viniera un gobernador a nuestra ciudad, un viceministro de salud que es sumamente importante para un hospital y para la salud de un pueblo, que venga el ministro de Infraestructura, que haya un acompañamiento de las ideas que uno produce a través de la Municipalidad del Intendente. Pero también es fundamental lo que sucede en Navarro, que no sucede en todos lados, que es la confianza. ¿La confianza en quién? En la gente que trabaja de manera solidaria, desinteresada y que a través de un aporte que hace el ciudadano común, a través de la gran cooperadora del Hospital San Antonio de Padua, todos en equipo, como digo siempre, hemos podido lograr los avances de esta obra que si Dios quiere y a corto plazo va a estar terminada y que es totalmente distinta. El Hospital Respiratorio vino a cambiar y a transformar la salud del pueblo, a darle calidad a una salud pública que no tiene nada que envidiarle a la salud privada. Y en esta oportunidad, como verás a mi alrededor, el aporte de cada uno de los ciudadanos de Navarro a través de la cooperadora se encuentran estas cosas que hacen importante, no menor, por ser un poco más chica, pero que son fundamentales para darle calidad de atención a los pacientes. Así que, en nombre del Hospital San Antonio de Padua, aprovecho de esta entrevista para agradecer fuertemente a nuestra cooperadora, a la que digo yo, las viejas chotas del pueblo, que ahora no son tan viejas chotas, están en camino a eso porque se han acoplado algunas más jóvenes. Pero quiero saludar a Graciela Hospital desde acá y darle un beso por el apoyo que nos ha dado en estos 77 días que estamos de las obras. Un saludo a Chiche, que le hemos ido a romper las guindas todas las tardes, noches, para poder sacar los pagos para que esto vuelva a donde tiene que ir, que es con gente de Navarro. Y un saludo a quien hoy es su presidenta, a Ede Dualde también, que nos ha dado el apoyo. Bueno, cada una de ellas, gracias por el esfuerzo, gracias por confiar, que también no es menor que hayan confiado en nosotros y en quien te habla, así que este agradecimiento es personal y es un agradecimiento colectivo, en nombre de todo el hospital. Así que te dejo con ellas, que son la protagonista, las que se rompen el lomo y las que juntan el recurso para que podamos hacer de estos hospitales un hospital grande y cada vez mejor para todo el mundo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Dani, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el primer paso antes de entrar al hospital respiratorio, que son estas mesitas tan fundamentales para aquellas personas que están internadas, ¿no? Y que aclares también quién las hizo o qué hacen ustedes para que el vecino de Navarro tenga un trabajo. Hola, buen día, Fernando. Y en primer lugar te quería agradecer la oportunidad que nos das de poder vincularnos directamente con el pueblo. Vos sabés que con cada actividad que hace la cooperadora, más allá del aporte que hace cada uno de los vecinos, que es fundamental, importantísimo, estaba esto de fortalecer y renovar el vínculo entre la comisión y el pueblo. Y esto lo hacíamos en cada chancho móvil en la esquina de la plaza, en cada colecta y acción que se hacía para juntar los fondos. Y bueno, en este marco tan especial, esta relación por ahí no era tan frecuente como lo es habitualmente. Y con esta oportunidad que vos nos das, nos permitís volver a acercarnos a la gente, contarles de primera mano dónde está cada pesito que ellos ponen. Porque vos sabés que la cooperadora se acopló inmediatamente a este gran proyecto que es el hospital respiratorio, desde el primer día, ya en marzo, cuando el doctor Rodríguez nos convocó y nos presentó el proyecto y desde la primera hora le dijimos que sí, que contara con el apoyo de la cooperadora. Inmediatamente se puso en marcha una colecta, si le podemos decir así, específica para este fondo del COVID-19, al cual la gente respondió inmediatamente. Cada familia juntó lo que pudo, unos más, unos menos, pero todos, todos, todos quisieron participar y todo el dinero que ellos le confiaron a la cooperadora está puesto en este hospital respiratorio. Y como es costumbre de la cooperadora, cada pesito se invierte en el hospital y se le da trabajo a la gente del pueblo. En este caso, las mesitas que nos están rodeando ahora, que les falta la limpieza final para ser colocadas en cada una de las camas, las hizo Tavi Huersio, que es obviamente de acá del pueblo. Entonces, el dinero que el pueblo invierte en el hospital vuelve al hospital generando trabajo a los vecinos. Así que, bueno, estamos muy contentos porque la obra creo que nos ha dejado perplejos, deslumbrados a todos. Y un pedacito de cada rincón de ese hospital respiratorio le pertenece a cada navarrero que puso todo lo que tenía para que podamos contar con este recurso tan importante. Vamos a empezar a mostrar qué es lo que se hace en equipo, en un trabajo entre todos. Bueno, este es el ingreso al área nueva que hemos realizado, con cartelería nueva, un pasillo totalmente renovado, donde queda nuestra terapia intensiva, un patio interno, nuestro quirófano y la entrada al ansioso hospital respiratorio. Bueno, acá les vamos a mostrar un proyecto que era inmediato de nosotros, de la cooperadora, que era este patio interno. A ver, Fer, que ya falta poquito para terminar. Es una parte que nos dimos cuenta que cuando la gente está acá internada, la gente que acompaña, le hacía falta un lugar para que no estuvieran afuera. Y bueno, acá estamos con nuestro proyectito. Bueno, habíamos empezado la recorrida por el hospital respiratorio y ahí estamos ahora en la zona de la terapia intermedia, con sus camas y las mesitas de luz que vemos ahí. Bueno, esa es la colaboración de la cooperadora. También las hizo Sabidosky, otro vecino de Navarro. Por lo tanto, el dinero que recibimos vuelve al pueblo en trabajo. Toda la cartelería que vamos a ver a lo largo de todo el recorrido del hospital respiratorio también fue aporte de la cooperadora. Como, fíjense también que cada una de las habitaciones cuenta con un televisor aportado también por la cooperadora. Así que, bueno, a veces en estos detalles que hacen al confort y que hacen a que la estadía del paciente y de los familiares que también los acompañan en estos momentos difíciles, sea lo más cómoda posible o lo menos traumática posible. Así que, bueno, en cada rincón está la cooperadora y está cada vecino de Navarro. Bueno, seguimos en nuestro recorrido por el hospital y ahora estamos en la zona de enfermería que cuenta con dos sectores, la zona limpia y la zona sucia, que tan bien lo explicó el doctor Rodríguez en otras intervenciones. En este caso, el aporte de la cooperadora es todo lo que tiene que ver con las estanterías y las salas cenas y los muebles. También van a ver que tienen acá, hay un monitor y display que también fueron adquiridos por la asociación cooperadora. Listo. Bueno, acá estamos en la zona sucia, aunque no parezca, porque está todo impecable y en la otra zona por ahí habíamos visto un poco más de revuelo, pero ¿por qué? Porque está la gente trabajando, esto todavía está en pleno desarrollo, así que, bueno, acá también pueden ver las salas cenas, los muebles, la cartelería, lo que tiene que ver con los monitores que después Fernando les va a mostrar que tiene a su espalda. Así que, bueno, todo este sector también tiene un montón de detalles que hacen que el trabajo que aquí se realice sea eficiente. Ahora nos trasladamos al sector de las salas comunes, donde también la cooperadora hizo su aporte. Estas camas que vemos en este momento fueron recicladas, ya estaban en el hospital y fueron recicladas. Obviamente la cooperadora también colaboró en el reciclado de las mismas. Por eso, cuando nosotros publiquemos el balance, ahí van a tener todo el detalle de los gastos y van a ver que hay gastos en ferretería, por ejemplo, que no hacen a lo grande de la obra, pero sí al detalle de la obra, como por ejemplo, recuperar y poner en valor camas que estaban en el hospital. En el sentido este de poner en valor y de adquirir las camas que son necesarias, la cooperadora compró con fondos 8 camas especiales, con sus respectivos colchones y almohadas, y también compró más colchones y almohadas para algunas otras camas que le estaban faltando estos insumos. Así que, bueno, en cada, por eso repito, en cada rinconcito y en cada detalle está el pueblo de Navarro y está la cooperadora. Vemos un ambiente agradable, con toda la, obviamente, todo nuevo, al cual había que pintar, por ejemplo. Bueno, la pintura también fue aportada por la cooperadora. Esto es lo que corresponde a la infraestructura del hospital respiratorio, pero hay otros insumos que son necesarios y que tienen que ver con el cuidado de la salud del propio personal médico que trabaja en el hospital. Para esto, la cooperadora también colaboró con el fondo del COVID-19, que hablábamos al principio de la charla, y con fondos propios, en la adquisición de telas y otros insumos para la confección de lo que por ahí podemos denominar barbijos caseros, que vimos en notas anteriores que ya fueron entregados. Pero también colaboró en la compra de lo que son los barbijos profesionales, los que van a ir destinados al personal médico y al personal que trabaja en el hospital, los camisolines, máscaras, anteojos. Y lo importante de esto es destacar que todo este material es material descartable. Entonces, esto no va a ser una única inversión o un único aporte. Esto va a ver seguramente que en un tiempo más volver a hacer una compra de barbijos, camisolines y toda la ropa de protección que necesitan nuestros profesionales, que hoy más que nunca tienen que estar cuidados, porque son quienes van a velar por la salud de cada uno de nosotros. Así que bueno, realmente este hospital es un orgullo para todos, de eso no cabe duda, todo el pueblo se ha sentido movilizado y eso lo podemos ver en cada uno de los comentarios que han hecho con respecto a la participación de la cooperadora, que no es más ni menos que la participación de cada uno de ustedes. Por ahí hoy nos ven a nosotras, que no somos, o sobre todo yo, no soy la cara más conocida de la cooperadora, pero las emblemáticas de la cooperadora hoy más que nunca se tienen que cuidar. Ellas son nuestro alma mater, son quienes nos marcan el camino a seguir, son nuestro ejemplo y nuestra prioridad hoy es cuidarlas a ellas que están trabajando, yo les diría casi 24 por 24 en la casa, como Chiche, que está a cargo de la tesorería, Aide, que está a cargo de la presidencia de la cooperadora, y cada una de las chicas, aunque no tengan cargos dentro de la comisión, se ocupan de un detalle del otro, sin descuidar lo que es el trabajo cotidiano de la cooperadora, porque el hospital no se limita al hospital respiratorio, hoy es lo que necesita este momento de coyuntura, pero como en todas nuestras casas, cuando iniciamos una obra, la casa debe seguir funcionando, y esto sucede con el hospital, el hospital también debe seguir funcionando, también tiene gastos en los cuales hay que estar presente, y la cooperadora no es ajena tampoco a esto, por eso habrán visto en días anteriores que se hizo entrega del monitor fetal, que es de última generación, que está preparado para embarazos gemelares, el elevador de pacientes, que es tan útil, sobre todo para el personal de enfermería, para poder manipular a los enfermos, y que todo sea más cómodo para el empleado y para el paciente, colaboró con el arreglo de la ambulancia, compró la hidrolavadora para que la ambulancia esté en perfectas condiciones de higiene cuando sea requerida, y obviamente sigue con los proyectos de toda la vida del hospital, lo que es la campaña del bebé, donde las tejedoras incansables que trabajan para el hospital siguen aportando esa ropita para que cada bebé que sigue naciendo, porque esto es la vida, siga recibiendo ese ajuar hecho con tanto amor y tanta dedicación, también por gente de Navarro, que lo hace llegar a sus vecinos a través de la cooperadora. Y bueno, como dijimos al principio, que la cooperadora es el pueblo en acción, el pueblo no se detiene, no se conforma, y siempre tiene nuevos proyectos. Los proyectos que tenemos ahora es renovar por lo menos una de las ambulancias, la cooperadora cuenta con cuatro vehículos adquiridos entre el año 2010 y 2012, y asesoradas también por los entendidos en el tema, es necesario reemplazar una de las ambulancias, así que en eso estamos, aprovechamos por supuesto la visita del gobernador para pedirle una ambulancia para nuestro hospital, y después tenemos un proyecto que es muy lindo, y además de ser muy lindo, es muy necesario para Navarro, y creo que también va en esto de pensar con visión de futuro, para que nunca tengamos que salir de Navarro y recibamos toda la atención que merecemos, que es la zona de rehabilitación, que cuente con un servicio de rehabilitación. Así que le voy a pasar a Vero, porque Vero es la más entendida en el tema, y les va a saber explicar muy bien en qué consiste este proyecto. Recién Daniela le hablaba de los proyectos de la cooperadora, el inmediato es la ambulancia, esperemos que el gobernador lea la cartita que le dimos, y el proyecto, digamos a larga, sería la parte de rehabilitación. Nosotros nos dimos cuenta que hay una necesidad muy grande acá en Navarro, de que la gente que tiene una CV o se opera, hay muchos que no cuentan con la parte de rehabilitación, porque el hospital no da basto, y mucha gente que se ha visitado está sin rehabilitación. Entonces, ese es un proyecto que vamos a invocar toda la cooperadora con Horacio para llegar a... Pero bueno, por el momento no hay que esperar. Bueno, como bien decía, es fundamental pensar en otra etapa también del hospital, y un hospital, como digo siempre, que está creciendo, y no menor, dato menor, es la rehabilitación. Nosotros tenemos un hospital respiratorio en estos momentos, como verás, con toda la tecnología, con todo para generar una buena atención y enfrentar esta enfermedad que es el coronavirus, pero existen otras como la tuberculosis, como el asma, como otro tipo de patologías, neumonías, pero fundamental es terminar el recorrido de todas las enfermedades, y cada patología discapacitante, como son los infartos cerebrales, las cirugías de revascularización miocárdica, y las enfermedades pulmonares crónicas, como el EPOC, y propiamente dicho el coronavirus, necesita de una rehabilitación. Ese paciente que se encuentra internado termina muy desgastado, termina con mucha insuficiencia, y se necesita de un plantel, que lo tenemos, el recurso humano, que es lo más importante, pero se necesitan los materiales, los insumos y la estructura necesaria para poder que esa persona vuelva a ser lo que fue antes de entrar a este hospital. Y ese es un trabajo muy minucioso y de mucho sacrificio, en el cual nos estamos emprendiendo en este proyecto que, conjunto con la cooperadora, empezamos a iniciar en breve cuando esto finalice. Falta poco, son proyectos ambiciosos, siempre destaco la cooperadora, como hablamos siempre con cada una de ellas, que siempre empezamos con proyectos de menor a mayor. Y ahora lo lindo y lo simpático de todo esto es que vamos por más, y vamos por más, y vamos por más, y eso también hace que a mis viejas chotas, como le digo yo, se les suba la adrenalina y se sientan útiles y capacitadas para hacer esto. Así que, sumamente agradecido. Esto es producto de todos. Cada uno ha aportado algo para que esto sea realidad. Sin el aporte de cada uno, esto no se hubiese dado, así que agradecido en nombre de la Municipalidad de Navarro, en nombre de el Hospital San Antonio de Padova, agradecerle a cada una de todas ellas por siempre estar dispuesta y ayudarnos en todo. Omitimos decir que Copesna también nos donó 10 camas con los 10 coltones. Así que también agradecida a Copesna, que siempre colabora con nosotros y ante nuestras necesidades, si llega, ellos siempre están atentos. Bueno, y después creo que ya para ir cerrando, renovar el agradecimiento eterno que tiene esta cooperadora para con el pueblo, porque son ellos los que ponen en nuestras manos, no solamente su dinero, que es el recurso por ahí material con el cual contamos, sino ponen en nosotras, depositan toda su confianza, depositan todas sus ilusiones, sabiendo que ese aporte que hace cada uno de los vecinos va a tener el mejor destino. ¿Para qué? Para nuestro hospital, para que sea el mejor de toda la zona y de toda la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, un agradecimiento eterno a cada uno de los navarreros que tanto confían en la cooperadora.